Esa es una gran obra que hizo la administración, una excelente obra. Después de 10 años en comunicada lo que era la circunvalar con la 38, no había comunicación, tenía que dar uno una vuelta grandísima donde siempre encontraba uno tropiezo para poder llegar por la avenida la 38 hasta la circunvalar. Hoy día vemos esa gran obra realizada bajo esta administración. Ahora viene el presidente Duque con la administración que van a inaugurar esa bella obra que hicieron después de 10 años. Nosotros esperamos que con esta gran obra que se ha hecho hoy día esto no vuelva a repetirse porque aquí todos sabemos que esa obra quedó bella hace 15, 20 años atrás y eso fue un espectáculo y se podía transitar a la perfección. Bien bonita había quedado y miren lo que terminó. Se fue deteriorando, se fue hundiendo hasta que se volvió intransitable y no se pudo transitar más y le tocó cerrar la carrera 38. Y esperamos que esa excelente obra que se hizo ahí dure muchos años que valga la inversión que se ha hecho. El ocurrir de los años se mantenga siempre donde pueda el barranquillero seguir disfrutando de la carrera 38, que se prolongue la avenida hasta Juanmina y coja uno la circunvalar de los barranquilleros, la ruide. No solamente es invertir la administración y a nivel nacional, sino el cuido que tenemos que darle a los barranquilleros a las obras que se vienen haciendo en esta ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!